Hola, mi querida audiencia, la audiencia de MasterCast Plus, hoy transmitiendo desde Florida Global University a través de nuestro canal de EduDigital Media. Hoy tenemos un invitado especial que está relacionado con el humor, con eso que tenemos que cosechar diariamente, ¿para qué? Para mantener altos los niveles de bienestar y él es Elvis Virgen, él es locutor, es humorista y hoy en día está haciendo algo fabuloso que es la creación de podcast. Él de verdad que es un ser humano valiosísimo y además es mi paisano, venezolano, maracallero y tiene eso que todos los seres humanos tenemos que desarrollar, que es esa capacidad de emprender y de invitar a otros a que se atrevan. Bienvenido Elvis, ¿cómo estás? Muy bien, encantado Ana María de estar aquí contigo en tu programa y feliz de compartir con una maracallera, con una compatriota, con una paisana mejor, es mejor decir una paisana. Me queda más bonito, paisana. Mira Elvis, a mí me encanta tenerte aquí, además como inicié, pienso que el humor es un elemento esencial en la vida de los seres humanos, tú eres un comunicador social y como diste tú, lo que yo llamo, yo llamo salto cuántico, como dices tú, este salto de comunicador social, que a veces la gente ve el comunicador social como alguien muy serio, que tiene patrones para comunicarse de una manera y hoy pues eres un humorista y me encanta muchísimo todo lo que haces. ¿Cuál es la relación o cómo llegaste tú a convertirte en eso, en un humorista? Lo que pasa es que yo creo que eso viene desde muy chamo, desde niño, porque mi papá, por ejemplo, mi papá Maracucho, mi papá tenía muy buen sentido del humor y era muy dicharachero, era como el, mi papá siempre era como el, tú sabes, el cómico de la fiesta, el asunto, siempre tenía mucho que decir con respecto a eso, contaba chistes. Entonces yo creo que eso, eso viene por allí en los genes. Sin embargo, yo era un niño muy, muy tranquilo, muy sereno, retraído en algunos momentos, sí, era muy, yo era como muy penoso, tú sabes, un niño muy tranquilito. Un niño tímido. No era tremendo, yo nunca, sí, sí, yo nunca fui un niño tremendo. Tú sabes que hay niños tremendos, que mi hermano, por ejemplo, mi hermano Erick siempre fue tremendo desde que chiquito. Pero yo no, yo siempre fui tranquilo. Llega el momento de trabajar en la radio, que era un sueño en mi vida por cumplir. Logro obtener el título de locutor y comienzo a trabajar en Radio Aragua. Comienzo a hacer todo lo que me mandaban. Yo hice hasta programas. Yo hice hasta programas de música venezolana, programas de salsa, programas de todo, leía noticias, trabajé en noticieros. Eso me encantó, porque eso de alguna manera formó mi carácter profesional y alimentó mi experiencia. Luego paso a la FM y en la FM me dan un programa que no era de humor. Sin embargo, yo le metía cosas allí. A veces el director me regañaba. Decía, mira, esto no es Radio Rochella. Esto es un programa, esto es una radio seria, una radio adulta y no sé qué y tal. Y bueno, hasta que en el año 1999 se me da la oportunidad de ir a Color 99.5, la señal de las estrellas en Maracay. Y ahí el director, Francisco Javier Martínez, es quien me permite a mí poder desarrollarme dentro del humor radial, que era una de las cosas que yo soñaba. Francisco me dice, ¿estás seguro? Eso es difícil, se regira la gente. Yo, bueno, pero déjame intentarlo. O sea, bienvenido. Él me da la oportunidad y comienzo yo a tener un programa de gaitas, contaba chistes y eso tuvo mucho éxito. A partir del año 2000 comienza el show de la red, un programa ya netamente de humor, donde yo hacía caracterizaciones, hacía, leía, o sea, era como, era una comedia radial, realmente. Se me ocurre la idea de hacer personajes, entre ellos uno que me cambió la vida profesional y personal, que es Chachito. Un niño, Chachito, tú sabes, es un niño, o es un jaimito, pero totalmente maracallero. Y bueno, ya ahí la historia me cambió totalmente porque ya la gente hasta dejó de llamarme Elvis para decirme Chachito. Entonces, me encanta el humor, me encanta el humor. Comencé haciéndolo en la radio, luego fue trascendiendo hasta llevarlo a los escenarios. Entonces, me hice actor de stand-up comedy, actor de teatro. Y a través del humor se puede comunicar muy bien y sobre todo le puedes dar bienestar a la salud. Está completamente comprobado científicamente que la risa es beneficiosa para mantener buena salud. Estoy de acuerdo contigo y también para mantenernos en equilibrio en esos momentos cuando, en lugar de, yo digo, yo cuando le digo, vamos a, como es, cuando se apodera de nosotros esos sentimientos, tú sabes de negativos, de negación. Lo mejor es reír porque cuando te ríes activas tu hipocampo y empiezas a ver oportunidades a tu alrededor. Yo te escuché, fíjate, te escuché que te conectaste con lo que te gusta desde el corazón, que es el humor. Luego, cuéntanos un poquito, porque de eso se trata este programa. ¿Cómo fuiste transitando esa meta de llegar cuando te dijeron, oye, qué difícil es hacer reír a las personas, estás seguro? Luego te convertiste, como dijiste, en Chachito. ¿Quién no conoce a Chachito en Maracay? Pues creo que no es maracallero. Entonces, cuéntanos esos cambios que diste y ese camino que transitaste en ese emprendimiento, pues, que te llevó a conectarte con tu propósito. Como digo yo, alegrar a la gente a través de la risa, que la gente se conecte con el bienestar en tus programas. Es que yo creo que es algo como que uno lleva en la esencia. O sea, es como el médico. Es raro, por ejemplo, cuando tú consigues un médico y le preguntas por qué te hiciste médico y te digas, bueno, porque me obligaron. Y resulta que es una eminencia. Eso va en el ser. Yo creo que el humorista lo lleva en el ADM, como tú, por ejemplo, en la educación tienes eso de la formación en el ADM, en transmitir conocimiento. Eso va en uno. Bueno, yo difícilmente podría ser otra cosa que no se viera ligada a la comunicación y, por supuesto, al humor. El humor es una manera de transmitir tan hermosa. Porque, como decía Aquiles Nazoa, el humor, con el humor tú haces pensar a la gente sin que se dé cuenta que estás pensando, ¿no? O sea, es una cosa muy profunda. Que además, yo digo que el humor, fíjate, el humor te hace reír o te hace pensar. Puede ser que te hagan las dos juntas o te haga por separado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Pedro León Zapata, gran caricaturista venezolano. Las caricaturas de Zapata no daban risa, pero tenían un mensaje increíblemente profundo, muy profundo, que te hacían pensar mucho. Entonces, creo que el humor es eso. Me encanta, me considero un comunicador 100%. Quisiera estar dentro de las, bueno, ahora de las redes y, ¿por qué no? Hacer mis colaboraciones dentro de los medios tradicionales, como siempre lo he hecho. Yo amo la radio, yo soy un hombre de radio totalmente. Y pienso seguir haciéndolo por mucho tiempo. Entonces, para responder tu pregunta, creo que el humor como herramienta de conexión con la gente, creo que es excelente y además se me da con mucha facilidad. Bueno, haznos reír un poco. Vamos a ver, vamos a decir, chachito, échanos un chiste. Bueno, tú sabes que, fíjate tú, ¿no? Porque es bueno que lo hayas dicho, porque cuando uno dice que es actor de stand-up comedy o eres comediante, la gente te dice, cuéntame un chiste. Y el contador de chistes entra dentro de la rama de lo que es el humor, pero no necesariamente dentro del comediante de stand-up comedy. Porque él está el stand-up pero, digamos, este, cuenta historias, cuenta historias que, por ejemplo, yo en mi show cuento de mi visita al urólogo, ¿ves? Entonces, todo, hago toda la historia y, por supuesto, que se hace muy cómica, ¿no? Pero contar chistes, mira, este era una vez un gocho y un maracucho, no es mi especialidad, parece, aunque te parezca. Pero qué bueno, porque a través de esa historia, de tu propia historia, contar tu historia, haces que el otro se conecte y también pueda, como tú dices, transformar su vida. ¿Tienes alguna anécdota corta de tu vida que nos puedas contar en ese camino que recorriste para llegar donde estás hoy? Bueno, una de mis más recientes anécdotas que yo incorporé a un show que hice hace poco es, tú sabes que aquí en Miami, es muy común que la gente consuma cannabis, ¿no? Y entonces, el olor del cannabis yo no lo soporto, se me hace insoportable. Tuve unos vecinos que fumaban eso en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la merienda, en la noche, todo el día, todo el santo día, el pasillo de mi casa, del apartamento, vivía inundado con ese olor horrible. Este, el ascensor, todo, era increíble. Es un olor que a mí me produce malestar físico, me da dolor de cabeza, yo no soporto de verdad el olor de eso. Este, y el colmo era que se metía por los ductos y se metía, se metía en la, tú sabes, por los ductos del aire acondicionado y llegaba a mi casa. Se metía hasta en el baño el olor e increíblemente el olor llegaba hasta el gabinete que está debajo del lavamanos. O sea, ese gabinete. Y ahí nosotros teníamos, o sea, hay cosas, ¿no? El papel, el papel toalé, por ejemplo, se guarda ahí. El papel toalé se impregna de ese olor. Entonces, imagínate, este, en la casa todos teníamos el chiquito relajado. Por decir una cosa, ¿no? Claro. Y otras cosas más que no las voy a decir aquí porque tu podcast es muy serio, muy didáctico, entonces yo no quiero venir a dañarlo aquí con estas cosas. No, si al contrario, eso es parte del hacer cultural. No hay nada de que no podamos educar a través de lo que tú nos estás comentando. Es verdad. Entonces eso, esa historia, que es una historia real, que es una historia, claro, tiene visos ahí de exageración, pero porque un papel toalé impregnado de aroma de cannabis no tiene por qué relajarte tus partes íntimas. Pero, este, bueno, esa es la, digamos, la exageración dentro de la, dentro de lo que se quiere en la comedia, porque la comedia siempre tiene que, tiene que haber un poco de exageración. Es caricaturizar un poco la realidad. Y detrás de esa, detrás de esa historia, este, tú llevas un mensaje, ¿no? Por supuesto. Un mensaje que la gente, en el cual se identifique. ¿Por qué? Porque el comediante funciona como, como un espejo ante, ante la audiencia. La audiencia debe, debe verse reflejada para que dé resultado. Entonces, por eso es que mucha gente, tú cuando, cuando dices algo, la gente se ríe y dice, uy, es verdad. Es verdad. Y llega y así dice, a mí también me pasa. A mí también me pasa. Entonces, en comedia tenemos que buscar que, que suceda eso. Que la gente se conecte a través de el, eso también es verdad, porque eso me pasó a mí. Bueno, te diré que hay muchas terapias que están relacionadas con la cuentoterapia o la cuentohistoria para que el otro escuche y vaya haciendo insight y se vaya conectando con esa realidad que posiblemente no la ve cuando se la señalan, pero cuando escucha, por ejemplo, hace una analogía parecida a su vida, es donde vienen esas transformaciones. Y bueno, Elvis, esa historia del cannabis, ¿a dónde te llevó? ¿Pudiste resolver el problema con tus vecinos? Sí, lo resolví porque me mudé. Ah, yo pensé que era que te habían escuchado y dijeron, wow. No, no, me mudé, me mudé, tú sabes, ya, gracias a Dios eso sucedió meses, meses antes de ya nosotros haber decidido irnos de ahí. Sí, porque es difícil, vale, es difícil, tú tienes derecho a fumar marihuana, pero yo creo que también tengo derecho a no ser parte de tu vicio, o sea, no ser parte de tu deber, o sea. Claro. Tu derecho a consumir droga, por ejemplo, me está afectando mi derecho a vivir en un ambiente libre, a respirar aire libre, a que eso no me ponga de mal humor, por ejemplo, ¿ves? Entonces, creo que aquí hay que, esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. En este país se toman en cuenta, pero a veces tienes que mover muchas piezas y tienes que, tú sabes, llegar a otras instancias que uno no quiere. Te estoy escuchando y me hago una pregunta, ¿en qué te ha funcionado el humor? Porque todos somos, bueno, yo digo tú y yo y a lo mejor mucha gente que nos está escuchando hoy nos escuchará. ¿En qué te sirvió el humor para ese cambio de venir de otro país a hacer tu vida aquí en Estados Unidos? Porque eso es lo más importante, que veamos cómo el humor nos puede conectar, no más bien, nos puede desconectar de sentimientos de tristeza, de fracaso. Yo lo uso muchísimo. Sí, tú sabes muy bien que a uno le dan unas perreras aquí horribles. El primer año para mí fue de mucha tristeza, mucha nostalgia. Eso, tristeza, nostalgia, la cosa después va cambiando. Después empiezas a sentir como rabia, como frustración. La frustración es un sentimiento que a veces te llega porque dices que, o sea, piensas que como que no la vas a hacer, no la vas a lograr. Pero yo creo que todo está en la mente. Y existe algo, ahorita, hace rato dijiste, nombraste una palabra que a mí me encanta mucho, que es la palabra cuántica. Yo soy creyente de Dios mucho y le oro a Dios siempre. Yo soy católico. Pero también estoy segurísimo que la mente es la que te crea la realidad. Yo creo que eso es cuántico. O sea, cuando tú empiezas a quejarte y a quejarte y a quejarte, la vida está fabricando un escenario de muchas circunstancias más para que te sigas quejando. Eso es tan cierto. Yo le llamo quejología. Y fíjate que en estos días me dio, para los que no saben lo que es una perrera, es así como una molestia porque no sabes dónde, qué vas a hacer y a veces no encuentras. O no te conectas con eso que te está afectando realmente, que al final es haber dejado el país. Por ejemplo, yo me vine a este país no porque quise conscientemente, sino porque la situación política, que para nadie es un secreto, pues me obligó. Y te escucho y en estos días yo he sentido que quiero evolucionar. Y yo le dije a Dios, mándame una señal, mándame una señal. Así cuando te estaba escuchando tan católico, en lugar de quejarme por las situaciones que estoy viviendo, dije, bueno, Diosito, mándame una señal. Yo necesito un cambio. Y así como tú lo dijiste, eso fue a las 12 del día, a las 5 de la tarde, decía, inmersión total en español. Llamé, así llamé. Me dijeron, el lunes te entrevistamos, eso es en Austin. Y toqué, y tiene que ver justo con lo que yo hago aquí, no aquí en la universidad, sino hacer terapias para personas adultas, para personas mayores. Y mira, me dijeron, ¿quieres venir? ¿Cuándo puedes venir? Y yo le digo, bueno, era miércoles, el lunes. Compré un boleto, me fui, me entrevisté, me regresé. Y dije, ya me voy, cambio mi vida. O sea, es confiar. Yo siento que confiar, y tú dices algo importante. Tú hablaste de conexión con el corazón, de que tenemos que darle fuerza a todo eso, que está ese potencial que tenemos adentro, y que indudablemente vamos a tener altas, vamos a tener bajas, pero si tú estás enfocado, vas a lograr lo que tú deseas. Ahí, eso lo escuché en tu mensaje, y me gustó muchísimo. Somos creadores de la realidad. Y lo más importante es reconocer cuánto nosotros podemos, de toda esa realidad que podemos crear, cuánto nosotros tenemos el poder y el control de, porque hay cosas que no podemos controlar, y por supuesto tenemos que soltarlas. Tuviste un ejemplo muy claro. O sea, yo no comparto, yo quiero un ambiente libre de marihuana, así, tal cual y tajante. ¿Lo podías controlar? Bueno, dijiste, no, tengo que hacer esto, esto. ¿Qué posibilidad? ¿Qué mejor manera de buscar un espacio libre donde no me molesten, yo no molesto, y estoy feliz? Y recordar siempre, como dijiste, que todo comienza, o sea, toda nuestra vida. Nuestros derechos terminan cuando comienzan los derechos del otro, y entonces hay que trabajar desde el respeto. Y eso me encantó. Controlar lo que puedo y lo que no puedo, pues soltarlo, porque ese era el mensaje. Y ya estamos para despedirnos. ¿Qué mensaje le mandas a la audiencia? Para que se conecten con el humor, para que generen bienestar diariamente, porque hay que vivir un día a la vez. O la lección que nos ha dado el 2020 es la lección de que lo único permanente es el cambio. Entonces, ¿qué estás haciendo tú hoy para cambiar? Vamos a escuchar a Elvis con su mensaje final. Me encanta esa pregunta, porque, a ver, últimamente hemos tenido producto de, bueno, de lo que se está viendo en el mundo, la pandemia. La pandemia sin duda trajo una cantidad de cambios para cada uno, unos para bien, otros para mal. A mí, laboralmente, fíjate tú, el año pasado, con todo y cuarentena, a mí me fue buenísimo. Trabajé muchísimo, nunca me faltó trabajo. Este año, 2021, no ha sido bueno para mí en el ámbito laboral. No ha sido bueno, de verdad. Más bien ha bajado la producción, yo no sé, digo yo, me ha bajado a mí, y ha bajado a mucha gente que antes eran clientes, que, bueno, que se han visto afectados en lo económico. Pero volvemos a caer en lo cuántico. En lo exacto. Sí, volvemos a caer allí, porque casualmente en esto ya estaba hablando con un amigo, quien él hace terapias de este tipo, y estuvimos conversando largo rato, y definitivamente me convenzo aún más que la realidad, o sea, lo que te rodea puede ser muy malo, pero si tú insistes en crearte, en no quedarte en esa realidad, y en imponerte, en que las cosas están bien y pueden ser mejor, esa es la realidad que vas a crear y que se va a materializar además, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata la física cuántica, ¿no? Y está comprobado científicamente que tu mente te crea el exterior, te crea tu realidad. Entonces, entenderlo no es sencillo, sobre todo para las personas que son fideístas, las personas que creen mucho en Dios y que todos se lo ponen en las manos de Dios, eso no está mal, pero también hay que poner de su parte, ¿no? Como el dicho de, o sea, ayúdate que yo te ayudaré, algo así. Sí, es así mismo, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, exacto, o sea, yo te puedo pedir ayuda a ti en determinado momento, a ti como Ana María, ayúdame en este problema que tengo, pero yo también debo poner de mi parte, ¿no? O sea, es así, de eso se trata la vida. Entonces, el, el, no sé si consejo, pero es una sugerencia, es no quedarse en la queja. Sé que a veces es difícil porque tenemos unas creencias allí viejas, en la memoria, que nos echan bromas siempre, pero hay que hacerse consciente de eso, y poder, porque es la única manera, cuando tú te haces consciente de que hay algún problema, es cuando puedes eliminarlo. Cuando nos pasamos echándole la culpa a los demás de lo que nos pasó y no tomar responsabilidad de eso, te pasó porque tú fuiste responsable de que te pasara, lo permitiste. Así es. Entonces, entonces, este, la culpa no es del otro, toda, o sea, tú eres responsable de eso, e inclusive, podría decirse que eres el primer responsable por haber permitido caer en esas circunstancias. Entonces, este, son cosas que en el fondo no son malas que, que te sucedan porque te ayudan a crecer. Si las percibes, si te das cuenta de ellas, si las asumes, te hace responsable. Entonces, eso, eso, detenernos un momento a ver qué nos está pasando en la vida y cómo podemos resolverlo. El primer paso es mantener una actitud positiva, cambiar nuestras creencias de verdad, busquen información, el, busquen, hay, hay mucha ayuda que, que siempre está a la mano y como dices tú, cuando uno pide las cosas, las cosas se dan, cuando uno las pide con fe, de verdad. Entonces, creo es eso, vamos a, a pensar en positivo y a plantearnos una realidad en nuestra mente que se pueda materializar en el, en nuestra vida personal. Estoy de acuerdo contigo y ahí caemos en el poder de decidir. Sí, así es. Tú tienes el poder de decidir y como dices, somos responsables de lo que asumimos porque todo en la vida son decisiones y como siempre digo, mi amor, nosotros tenemos un interruptor que podemos prenderlo y apagarlo cuando queramos. entonces yo siempre le digo a la gente enciende la magia de tu luz porque eso que acaba de comentarnos Elby desde el inicio hasta el final está relacionado con que tú tienes el poder de encender la magia de tu luz y a veces se la deja a otro. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy? Claro, es que tú sabes Ana María, disculpa que te ataje, disculpa, me tomo un minutico más. Te lo regalamos, te lo regalamos, no te preocupes. Tú sabes que cuando en el colegio uno tenía la costumbre de decirle a la maestra, al perdón, uno le decía, a veces uno salía mal en una materia y mi mamá me preguntaba, ¿por qué saliste mal aquí? es que la maestra me tiene rabia. Era como la excusa de todo el mundo, ¿no? Y muchas veces nuestras madres no hacían nada al respecto. Yo creo que un padre que a un hijo le llegue a decir eso, inmediatamente tiene que sentarse y explicarle que las cosas no funcionan así. O sea, tú no sales mal en una materia porque la profesora te tiene rabia. Primero vamos a ver si eso es verdad. Y segundo, tú también tienes responsabilidad en este problema y comenzar a enseñarlo. A los chamos hay que enseñarlo para que no lleguen adultos con traumas y con esas creencias que son tan limitantes y perjudiciales, que los llevan a la infelicidad después en su vida personal, en un matrimonio, con sus hijos, en fin. Así es, acabas de dar un mensaje extraordinario. Y es que la responsabilidad es tuya y no es del otro. De verdad que muchísimas gracias. Me encantó tenerte aquí. Y bueno, mucho éxito y que cada día estén mejor tus negocios, tu vida. Y de verdad que me gustó mucho tu mensaje. Un beso bien grandotote. A ti, Ana María, gracias. Y bueno, mucho éxito y bendiciones que se conviertan en salud y en éxito en todo lo que emprenda. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.